El día de hoy ha llegado la versión 2.0 del Community Day de Eevee Hey chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este sub canal El día de hoy chicos, con nuestros comentarios hace unos segundos y como todo el mundo ya lo sabe Pues ha llegado, ha llegado ya el segundo Community Day de Eevee La segunda versión de este Community Day que lo tuvimos hace 3 años exactamente en el juego Regresa con sus evoluciones, con distintos movimientos exclusivos para cada una Entonces está súper genial, todavía falta un ratito para que empiece aquí en México el spawn aumentado de Eevees Pero ya los podemos evolucionar desde el día de ayer a sus respectivas evoluciones a Eevee Para que aprendan esos movimientos Así que pues nada chicos, nos vemos un ratito para empezar a este evento del spawn de los Eevees Y a ver si tenemos suerte de sacarlo luego el primer Shiny, que ya saben que la dinámica con Shiny Shiny Bean va de eso Ya comenzó ahora sí el spawn de los Eevees y vean la cantidad de Eevees que tenemos por aquí Bastante, bastante buena Ujo, está brutal eh Este, vamos a agarrar el primerito Bueno, nos salió Shiny Recuerda que es el primer Shiny Ujo, y están potenciados, no me había fijado Vamos a ponernos un huevito suerte Y vamos a ponernos también un Terecita de estrella Porque, bueno, nosotros tal vez no Pero Un huevito suerte porque pues Hay que aprovechar que es la séptima captura del día Séptima captura de la semana, perdón Y pues nada, vamos a Intentar agarrarlo con una normalita Que no se nos mueva el Eevee Dos mil años más tarde Ahí está, un genial Bueno, un genial no está mal, no está mal Que venga Uno Dos Y tres, chicos Ahí está nuestro primer Eevee del evento Capturado Ahí está Y pues nada Uy, ¿quién puso cebos? Yo no puse cebos, eh Yo no puse cebos Ok, ¿quién nos puso? Ah, no manchen Gracias al amigo César Que pasó Y puso los cebos Muchísimas gracias Así que pues nada Vamos a Voy a ver todos estos Eevees fuera de cámara A ver si alguno es shiny, chicos Y aquí tenemos Aquí tenemos, chicos El primer shiny del evento Cuatrocientos noventa y uno No sé quién haya puesto Ese cp O el cp más cercano Después ya al final del video Lo estaremos checando Pero por el momento Este es el primer shiny que tenemos Cuatrocientos noventa y uno Vamos a tirarle una piñilla por ahí Acá está chiquito Se va a quedar seguro Ahí está Uy, qué mal tiro Qué mal tiro Qué mal tiro, chicos Y uno, dos y tres Ahí está Capturado Nuestro primer Eevees shiny De este Community Day 2.0 Y vamos a ver Vamos a ver Malito, malito No pasa nada Lo dejamos de favorito Igualmente Porque es Eevees shiny Y pues nada Ahí está con su última base Todo Súper genial Tendríamos un segundo No No No, seguidas no Pero Ya salió primero, chicos Este tal vez Nada tampoco Así que bueno Vamos con lo que sigue Ya prácticamente Lo que ustedes verán Son capturas O evoluciones Así que vamos con eso ¡Suscríbete al canal! Ya es el segundo día de este Community Day 2.0 de Eevee Y vaya que el día primero que fue el día de ayer Nos fue bastante pero bastante bien Porque conseguimos 24 Shinies como estarán viendo en estos momentos con una capturita de pantalla Así que como nos irá el día de hoy no lo sé chicos Bien pues ya terminó el Community Day 2.0 de Eevee Y vaya que nos fue bastante bien Vamos a ir rápidamente a ver los variocolor Aquí ponemos el filtro rápidamente Y bueno ahí están dos sorpresitas bastante increíbles Que es primero que nada el Espion con suerte que ya lo tenemos por ahí Ayer hice un intercambio con mi amigo Qualo de allá de Ciudad de México Me prestó su cuenta, hicimos el cambio rápidamente Y pues decidí evolucionar el Eevee Shiny que intercambiamos a Espion Y bueno el día de hoy pues ustedes también están viéndolo por aquí Pues conseguimos un Axol Shiny de huevito Que pues es del día, o sea es del GoFest O sea este huevo lo conseguí en GoFest Y apenas lo oclusioné y Shiny Están viéndolo por ahí Eran tres huevos que me quedaban todavía de los doce que había juntado Así que súper súper bien chicos Terminando esos huevazos Muy 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 bien Y pues nada prácticamente todos estos Eevees Ustedes ya lo vieron hace ratito Fueron 24 del día de ayer Y más los 8 Eevees del día de hoy Pues fueron 32 más ese Axol 33 Shinies en estos dos días Súper súper bien Realmente el día de hoy ya le di muy muy light No le di muy intenso como al día de ayer Pero está súper bien Entonces bueno vamos a ver cuál fue el Eevee Shiny El primero que capturé de este Community Day 2.0 De Eevee Y precisamente fue este de 491 puntos de combate Que ahí está 14 de agosto del 2021 Día de la comunidad de Eevee Y pues nada vamos a ver quién fue el ganador Aquí ya tengo abierto solamente los comentarios del video Que ahí lo están viendo Vamos a ver Y bueno prácticamente Fueron 12 personas que comentaron Aquí 789 827 282 495 ¡Ojo! ¡Ojo! 495 Que es el más cercano hasta el momento Y pues nada 450 369 416 485 ¡Chicos! ¡Ojo! Porque esta persona que comentó Es un amigo de aquí del pueblo César Lo sé por su foto de YouTube Entonces está súper bien O sea no me lo creo creer Se quedó a nada Se quedó a nada Pero Cristian Cristian Cortés Es el ganador Es el ganador De estos pines De Shiny Shiny El pin conmemorativo del tercer aniversario Y el pin de Eevee O sea Brutal Brutal Chicos No me lo creo No me lo creo O sea Muy buenas O sea Estuvo muy cerca César De llevárselos Pero Cristian Pues le ganó ahí Por ser más cercano Por ser más cercano Pero súper bien chicos Y ya para concluir El video chicos Aquí tenemos Este Umbreon 100% Que hasta el momento Nada más lo tengo subido A nivel 40 Y es precisamente Este Pokémon Con el que vamos a terminar Porque lo vamos a subir Hasta nivel 50 Es un Eevee Que tenía desde el 2019 Hace prácticamente dos años Un poquito más de dos años Que no lo había evolucionado Lo evolucioné en este evento Lo sacamos con Psíquico Tengo otro Umbreon 98 Con última base Así que pues ya tengo Las dos variantes Por ahí Así que pues nada Vamos a subirnos Primeramente Este 100% Hasta nivel 50 250 mil Polvasos Y 296 XL De los 550 Que ya tenemos juntados Hasta el momento Así que vamos a darle De una vez chicos Me duelen Lo duelen Los polvasos Pero no pasa nada Vamos a darle De una vez Ahí está Ahí está Hasta nivel 50 De una vez También le compramos Su segundo ataque Y juego sucio Salió a la primera Súper bien Ya le podemos Quitar la etiqueta Del XL Que acabo ya Ya no lo es Bueno Ya no necesito Subirlo a XL Ahí está Súper bien Umbreon A nivel 50 Segundo Pokémon Hasta nivel 50 Que consigo Así que Genial Ya después Lo estaremos subiendo A nivel 51 Cuando lo termine De subir De amistad Hasta nivel 4 Chicos Y pues nada Hasta ahí El video chicos Espero les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y si es así Y no están suscritos Suscribirse Dale like Comentar Compartir Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Mis redes sociales En la caballita Para que vayan A seguirme En ellas Los invito Recuerda que también Sigan a ShinyShiny En sus redes sociales De Facebook Y de Instagram Porque esos pines Están muy preciosos Igual encuentran Más pines Por ahí Por si les interesa Y pues nada Espero les haya gustado Y dejadme aquí en los comentarios Que les pareció Este Community Day 2.0 De Eevee Consiguieron algún Eevee Bastante bueno Algún Shiny bueno Shiny por montones Shiny lookies No lo sé Dejarlo aquí En los comentarios Que ya saben Que yo siempre Siempre los leo Y nos tenemos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós